¿Qué les decimos del viaje? No quiero ofender a nadie, ten cuidado, todo políticamente correcto. Pues claro, pues claro. La llegada al aeropuerto de Tel Aviv nunca la olvidaré. Cuatro horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. ¿Y Argelia qué? Hay que decir que los argelinos son muy hospitalarios. Todos no, también vimos algunos barbudos que no parecían muy, muy amigables. Aún falta para que los turistas vayan en masa a Argelia. ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. Ha ido muy bien. Ha sido muy divertido. La primera película me había sido un verdadero placer. Y la segunda también. Me gusta trabajar sobre todo con Chantal. Somos una pareja con todos. Con Philippe de Chauvergón me deja bastante libertad. Y el papel está bien escrito. Volvemos a ser pareja con Chantal. ¿Todo bien? Sí, las sensaciones son buenas. Muy simpático. No, para nada. Igual. Sí. A mí no me cuesta hacer comida. Por lo tanto no voy a quejarme. No me interesa mucho la política a mí. No me interesa mucho la política a mí. Hago lo que me parece que es divertido y lo que me va a permitir divertiros. Si es por casualidad o suerte es diferente. Hace falta un poquito de todo. Es una mezcla de todo. No es totalmente enlazar ni tampoco es una receta fija. Hay un poquito de todo ahí dentro. Pero me parece que no hay que plantear las preguntas de esta manera. Perdónale. Pero esto es muy exterior a su oficio. Ellos hacen lo que les divierte y lo que les permite ser sinceros y auténticos. Y así podemos llegar al público. Y el público decide si viene o no. Es normal porque eres un mundo de fuera y haces la pregunta, ¿no? Deben pensar esto o esto cuando hacemos una película. Pero no pensamos en esto cuando hacemos una película. Pensamos primero si nos gusta o no. Es más sencillo. Mucho más sencillo y más sincero. Más auténtico. La historia. Y los personajes. Y las situaciones. La original sí, pero no le sorprendió. Si somos primos hermanos, ¿por qué no? La historia de un hombre con cuatro hijas que se casan con cuatro chicos de origen distinto. ¿Por qué no va a interesar a la gente? Si se aborda bien en España hay películas francesas, en Francia española. Tenemos una cultura que no es la misma, pero es común. No sé, parto del principio que primero voy a leer el guión y si el guión me gusta, lo haré. Si no me gusta, no lo haré. Lo miro con toda libertad. No tengo ninguna obligación. ¿Qué les decimos del viaje? No quiero ofender a nadie. Ten cuidado. Todo políticamente correcto. Pues claro, pues claro. La llegada al aeropuerto de Tel Aviv nunca la olvidaré. Cuatro horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. ¿Y Argelia qué? Hay que decir que los argelinos son muy hospitalarios. Todos no. También vimos algunos barbudos que no parecían muy, muy amigables.